Tres tiras que madre mía, más pelos no pueden poner solitos. Madre mía, ahí van la mitad de mis piernas. ¡Ey! Bueno, el otro día hice una encuesta en Twitter, que la veréis por aquí, que tuvo un éxito espectacular. En ella decía, si queríais que Majo me depilase con cera o no, haciendo un homenaje a lo que eran los retos de Jairo en no solo magia. Así que bueno, antes de nada, creo que este vídeo se merece una intro de los retos de Jairo. Así que allá va la intro. Bueno, evidentemente, lo que voy a hacer con la cera, voy a llamar a mi asistenta personal, Majo, por favor, ven. ¡Ey! Saludad a Majo, que hace mucho tiempo que nos sale en el vídeo. Bueno, en la semana pasada saliste en el vídeo de Aguamarra. Vale, les vas a explicar cómo viene esto, porque, ¿por qué me quieres hacer la cera? Tiene que ser muy gracioso quitarte los pelos. Sí, no sé qué, raciéndolo así. El otro día, el otro día decía, ojo, seguro que si te quito los pelos ahí con cera, rabias y tal, pero bueno, en fin. Yo creo que no. No, es que se lo quita con cuchillas, bueno, con maquinillas. Y entonces luego está tu día, es que los pelos, digo, pues las ceras duran cuatro semanas, más o menos. Bueno, entonces hemos comprado cera. Bueno, he comprado cera. En serio lo que has comprado. He comprado esta, porque la vi y dije, bueno. El tío que sale aquí no es tan guapo como yo, pero bueno. Sí. Y luego he comprado para reforzar esta, porque creo que no me va a dar con 16 bandas. Bueno. Es que ahora vi mi tropelo que está. Pero vamos a ver, nos manda de la miseria. Bueno, vamos a ir para retamar y me lo va a hacer ahí. Vamos a ver. Para que le dé fresco. Lo voy a grabar. Vosotros, no sé, podéis dejar ya en los comentarios, antes de ver el resultado, ¿creéis que aguantaré el dolor que me va a someter Majo? ¿Creéis que Majo me va a dar...? Vamos a decir qué parte te voy a hacer. ¿Qué parte me voy a hacer? Supuestamente las piernas, el pecho. El pecho, que tampoco tengo tanto pelito. Es que ahí no parece. Igual me censuran, que he enseñado todos los pechos. Y bueno, y las piernas. Sí, las piernas, que fíjate qué peludito está. Y luego los subacos, que también tengo algún pelillo ahí. Alguno. Bueno, vamos a ver si aguanto el dolor al que me va a someter. Mi enemigo hoy, ¿no? Este es tu enemigo hoy. ¿Está caliente ya? Uy, sí. Uf. ¿Por qué te ríes? Que lo voy a pasar de bien. Bate que bate. A lo mejor le pongo un poquitito más. ¿Un poquitito más? ¿Es uno que me hará? Sí, porque está... ¿Tú qué crees? ¿Chanto? Está templado, ¿no? Prepara pa' ti, le soplado, te digo. A ver, una. Nah, pues no es pa' tanto, ¿eh? Hostia. Hostia. Ya me ha aguitado. Dios. Una experiencia de Efectura Fera. Bueno, pues de momento va bien. Ahí dicen que hace más daño también. Pero... No, pero es que me da un poco... Es que no me fío de ti mucho. Mujico, lo bien que te la estoy haciendo. La verdad que sí. Está saliendo ahí barato, barato. Te corto el pelo, te hago una fera. Dale. ¡Ay! ¡Ay, coño! Se ha roto y todo. ¡Uy! Se ha roto y todo. Pelillo, no nos va a llegar para las dos piernas. Llevamos de momento. Sí, para las dos piernas. He hecho esto, que oye, que se está quedando bien. Pero... Uf, madre mía. Aquí se hace daño, ¿no? ¡Hostias! ¡Hostias! Si va a hacer así mejor, me cago en la puta. ¡Hostia! ¡Ese es imposible! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Saldrá, saldrá! ¡Esta apura! Ya estás atrancado con lo bien que ibas, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Mira el resultado, ¿no? Le hemos hecho de rodillas para abajo. Ahí está los pelamen. No, no llegaba a la fera. Sí, sí no llegaba. Tengo piernas de vedete ahora mismo. ¿Y ahora qué te vamos a hacer? El pecho y los sobacos. Hace el bigotillo, señora. Lo pone así, da un masajito. ¿Te vas a hacer el bigotillo? Sí. Y con la misma... ¡Hostia! ¡Coño! ¡Hostia, está hace daño! ¡Te lo he dicho! ¡Hostia, cojones! ¡Ha! ¡Ay, cómo va a hacer el hecho de ser pecho! ¡Pas qué hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está tenso! No, porque ha hecho daño. ¿Qué le ha pasado? ¡Que ha hecho mucho daño! Es que te creías que no te lo odiaba. ¡Se te huyó además! ¡Te lo he dicho! ¡Coño! ¡Te he avisado! ¡Te he avisado! ¡Dios! Casi me arranca el corazón aquí en la última. ¡Una! ¡Fu! ¡Uno! ¡Uno! ¡Se mueve mucho! ¡Es que hace daño! ¡Claro, hace daño! ¡En la tetía hace daño! ¡Pero ahí va! ¡Pues está llando! Y aquí, pero mira, no, esto no, solo me duele, ahí va, ¿está bien? ¿sobra? Esto se queda ahí, eh Hostiá, hostiá Pedrín, hostiá Pedrín ¿Esto es lo mejor? Sí, por dónde se queda ahí. ¿Eso salió de ahí? Tengo la otra mitad ¿Ya? ¿Ya está la verdad? ¿Igual me ha salvado una berruquilla que tenia ahí? ¿Qué berruquilla? ¿Tiene una berruca ahí? Sí, se está dando todos los foros A ver, que no me podía despedir del vídeo Sin deciros que Si os ha gustado Estos nuevos retos de Jairo Que he subido aquí al canal Rescatando esta sección que tenía en su día En No Solo Magia Y queréis que suba más vídeos como este Tenéis que ayudarme a que Si este vídeo llega a las mil visitas Y consigue 100 likes Una de las dos cosas Con que cumpla una de las dos cosas Os prometo que subiré más retos de Jairo No sé qué opináis Podéis dejarme en los comentarios Si queréis más retos de Jairo En mi canal personal Porque es una sección Que como No Solo Magia No vamos a volver a subirla Creo que me daría que la subiera aquí Pero eso depende de vosotros Recordaros Mil likes Mil visitas Que bueno, que si son mil likes También me vale Mil visitas o 100 likes Y también Antes de despedirme Quiero agradecer De todo corazón A Pedro J. Ruiz Que me ha ayudado un poco En la edición de este vídeo Y os dejaré su canal Por aquí Para que le sigáis Su canal es Oceani Que es un canal nuevo Que ha hecho Que os lo recomiendo Porque es un canal muy divertido De skets Y bueno Vídeo muy Muy top Vídeo muy top Así que os recomiendo Que vayáis Y que veáis su corto Desaparecido Y que veáis